Puedo oírla en la distancia, hay una voz que me canta La historia que tienes dentro de ti, deja que suene, déjala vivir Dice la magia, está en la verdad, es la medicina, para sanar el alma Si bienes, que ya no se esconde, que ven a la bestia y la esconde La dolorosa verdad, que testifica, nos da el coraje, nos da la fuerza Porque la magia, está en la verdad, es la medicina, para sanar el alma Seré tu testigo, seré tu puente, todo a todo, seremos calientes Hoy declaramos, que nunca más, estaremos solas, en nuestra pena Porque la magia, está en la unidad, es la medicina, para sanar el alma De este dolor, enseñaremos, de las cenizas, renaceremos De esencia o roto, nos levantaremos, en nuestra unidad, lucharemos De este dolor, enseñaremos, de las cenizas, renaceremos De esencia o roto, nos levantaremos, en nuestra unidad, lucharemos Porque la magia, está en la unidad, la resistencia, la esperanza Porque la magia, está en la verdad, es la medicina, para sanar el alma Met sayar, udah功, maestro, witados, ya 1953 Aaaaa Aaaaa A beide.. A gerade.. A ABA Flex aggressive En ustedes B B A